Productos como la leche, la carne o los pimientos de padrón suelen vendernos un origen gallego que a menudo resulta difícil de comprobar. La cantidad de pimientos que puedes comer en verano no sé yo si dará padrón para tanto. Para evitar el fraude, el asunto ha definido claramente los requisitos que debe cumplir un producto para considerarse gallego, haber sido elaborado en la comunidad a partir de materias primas autóctonas. Se refiere a que sepas de dónde viene y si puedes saber incluso más cómo se ha pescado, cómo se ha producido. Desde el sindicato Unión Sagrarias también ven con buenos ojos la medida. Eso sí, advierten al gobierno del peligro de que la norma quede en nada. Podemos caer en la tentación de decir, bueno sí, elaboramos a marca y después ahí podemos meter todo si no hay alguien que lo controle. Para el sindicato la solución pasaría por establecer un consejo regulador, parecido a los que ya funcionan con los vinos y los quesos gallegos.